¡Hola! Espero que estén súper bien. Como pueden ver, estamos hoy vaciando. Así que, nada, queríamos compartir con ustedes un poquito de nuestro día. Pero antes, quería dejarles saber que yo sé que estamos un poquito perdidas en mi canal. Y es que he estado bien ocupada. Pero créanme que van a haber muchos videos por hoy. Así que, pendientes al canal. Bueno, voy a hacer videos pronto. Voy a bajar aquí un poquito. Sí, yo lo he estado... Llevo tiempo tratando de convencer a este que está aquí que haga videos, porque a él le encanta todo lo que tenga que ver con tecnología. Que de hecho, sabe muchísimo. Es muy bueno en eso, en el tema. Y creo que ya lo convence. Así que, vamos a ver. Y cuando lo hagan, le voy a dejar el link en la cajita de... Bueno, le voy a dejar el link en algún lado para que sepan que ya la vio en mi canal. Así que, tienen que seguir. ¿Ya? Ok. Llegamos ahora a Madeline's Bar & Restaurants aquí en Atillo. Me han hablado muy bien del lugar, así que decidimos mi esposo y yo venir un día a probarlo. Y esto está súper lleno. Vamos a ver en esto. Este es el estacionamiento. Lo que pasa es que aquí está la playa, está el restaurante, y hay un par de cositas. Y por lo que puedan escuchar, hay actividad porque hay mucha música en vivo, así que... Pero vamos a ver cómo está esto. ¿Tienes hambre? Sí, un poco. Yo tengo mucha hambre. Vamos a ver. 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 Buen provecho. Gracias. Mi nombre es Janine. Bienvenido de Madrid. Soy su profesora de estudio. Gracias. Gracias. ¿Todo rico, su? Ah, bueno. Sí, todo está bien. ¿Y el servicio? ¿Todo bien? Sí. Es bueno. Que vuelvan contigo en pronto. Gracias. Gracias. ¿Qué opinas de la comida? Muy bueno, la comida del servicio. Estuvo súper bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Estuvo bueno y me gustó el ambiente. Es como que bien playero, pero bien familiar. Tiene dos opciones, ¿sabes? Sí. Algo formal y algo en la playa. Exacto, porque nosotros cogimos sentarnos en la parte de afuera donde hay como un deck. ¿Cómo se dice en español? Un deck. Mmm. No sé. La cuestión es que te puedes sentar adentro, que es más formal, más tranquilo. Y te puedes sentar afuera, que es al lado de la playa y todo bien chévere. Este, pero nada, nos encantó. Por lo menos a mí me gustó y yo sé que yo volvería. Así que... Muy buenos lugares. ¿Vuelve la boda de mis otros? Sí, la boda de nosotros fue... Fue ahí. Hace alrededor de tres años atrás. Yo no sé si puedan verlo. No sé. Pero fue ahí. Allá en leito. Así que... En Cualidad. Estuvo súper chévere el lugar. Me encanta porque esto aquí se ve bien turístico, ¿verdad? Sí. Claro. Todo lo que te invito es que me invito a la playa. Sí. Pero allá hay personas estacionadas. Sí. Pero hay personas estacionadas. Pero hay personas que van para morir. Ah, bueno. Sí. El día está... Caliente. Como cuánto aquí nos dicen? No veintidós grados Fahrenheit. Uy, sí. Está caluroso. Está demasiado muy caliente. Bueno, para ir a la piscina. El día está perfecto para piscina, para playa o para estar en un puerto con aire acondicionado porque está demasiado caliente. Tenemos que verlos. Esa es? ¿Cuánto vale esa? Vamos a meter un café. Cerca. ¿Qué? Se nos queda cerca. Sí. Acabamos de salir de Walmart, hicimos una comprita bien chévere porque nos queda bien cerca de casa. Era como a 10 minutos. No, era como a 10 minutos, sí. Pero el día ha estado súper caliente. Como dice Rafa, esto está perfecto para la playa. Está muy caliente. Y... Yo para la piscina. O piscina. Sí, yo prefiero piscina. Hay gente que prefiere la playa, pero yo prefiero la piscina. Tú también, verdad? Sí. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Piscina o playa? Déjeme saber eso en los comentarios. A ver, verdad? ¿Piscina o playa? Bueno amigos, hasta aquí llegamos en el vlog del día de hoy. Ya llegamos a casa. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye! S. 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 Gracias.